En este video lo que vamos a hacer es realizar la operación de resta y suma de estas fracciones que contienen denominador diferente. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar una línea que va a corresponder a la división de la fracción resultante. En este caso vamos a comenzar por lo más sencillo. Lo más sencillo es realizar una multiplicación porque cabe mencionar que la suma entre fracciones con denominador diferente y la resta también se componen de multiplicaciones. Entonces tenemos que realizar multiplicaciones. Comenzando por la multiplicación más sencilla que corresponde a la multiplicación de los términos que se encuentran en la parte del denominador. Es decir, vamos a multiplicar este 3 con este 2 con este 4. Todo lo que se encuentra en la parte del denominador seguirá yendo en la parte del denominador pero multiplicando. Eso quiere decir que vamos a tener el número 3 multiplicando al número 2 multiplicando al número 4. Eso es lo que vamos a tener en la parte del denominador. Esa es la multiplicación más sencilla. Ahora las otras multiplicaciones que corresponden a la suma en la parte del numerador va a ser de manera similar pero digamos que van a ser un poquito más laboriosas. No más difíciles sino más laboriosas. Ahora vamos a comenzar con la primera. En el primer caso lo que vamos a hacer es multiplicar. En este caso considerando que tenemos 3 fracciones vamos a tener 3 multiplicaciones diferentes que van a ir sumando o restando dependiendo el caso. Para el primer caso vamos a tener el número 2 que corresponde a la primera fracción que va a multiplicar a otros dos números. En este caso vamos a hacerle únicamente énfasis al 2 en la parte del numerador que se encuentra en la primera fracción mientras que para las otras dos fracciones vamos a considerar los denominadores. Es decir, el número 2 y el número 4 que se encuentran en la parte del denominador de las dos fracciones restantes. Es decir, que si le estamos haciendo caso al numerador de la primera fracción o de la fracción con la que estemos trabajando vamos ahora a hacerle caso a los denominadores de las dos fracciones restantes. Es decir, que nos olvidamos de la parte de arriba y vamos a realizar la multiplicación de estos tres números del 2 por el 2 por el 4. De tal forma que la primera multiplicación va a ser 2 por 2 por 4. Ahora, ¿qué signo le pongo? Bien, aquí yo tengo un signo menos y aquí yo tengo un signo más pero me voy a olvidar de eso porque únicamente estoy considerando la primer... bueno, el primer término de la primera fracción. En este caso tenemos un signo positivo que propiamente no se coloca por ser el primer término. Al estar en la primera posición y no tener un signo se indica o se da por entendido que es un término que se encuentra sumando. Ahora sí, vamos con la siguiente multiplicación donde ahora vamos a considerar el numerador ¡Ojo! únicamente el numerador de la segunda fracción es decir, ese 1. ¿Qué signo le vamos a poner? Bueno, el signo que se le antepone que es el signo negativo. De tal forma que aquí sí vamos a tener un signo negativo y ese signo negativo lo vamos a dejar ahí multiplicando al número 1 que es el 1 que tenemos en esta parte de aquí. Ahora, quiere decir que entonces si le hicimos caso al numerador de esta fracción ahora tenemos que hacerle caso a los denominadores de las dos fracciones restantes con el fin de multiplicarlas. Es decir, que todos los términos, todos los números que acabo de indicar con flechitas son los que van a multiplicarse. Eso quiere decir que el 1 va a multiplicar al 3 y va a multiplicar al 4 de tal forma que vamos a tener 1 por 3 por 4. Eso es lo que tenemos. Ahora bien, ya acabamos con la multiplicación correspondiente al término que se encuentra restando de la segunda fracción. Ahora vamos con la última. Si tenemos tres fracciones vamos a tener tres multiplicaciones sumando o restando en la parte del numerador. Si tuviéramos 4, entonces serían 4 y así. Así sucesivamente. En este caso tenemos 3 vamos a tener tres términos que van a multiplicarse y a sumarse o restarse dependiendo de lo que tengamos. Ahora vamos con el último. Ahora le vamos a hacer caso al 3 que se encuentra en la parte del numerador de la última fracción. Y vamos a ponerle un signo positivo porque aquí tenemos antepuesto un signo positivo. Ese es el signo que va a llevar. Ahora bien, eso más 3 claro está multiplicando a los denominadores de las otras dos fracciones que estamos sumando o restando. Eso quiere decir que el 3 va a ir multiplicado por este 3 y a su vez multiplicando a este 2. Bien, ya que tenemos tres términos que se encuentran sumando o restando y tenemos tres fracciones ahí acabamos. Ya lo que sigue es meramente realizar la simplificación por medio de multiplicaciones. Pero esto es lo más complicado para poder sumar o restar fracciones con diferente denominador. Entonces vamos a continuar por aquí abajo de tal forma que ahora vamos a realizar la multiplicación y esto lo vamos a hacer un poquito más rápido porque eso ya lo debemos controlar o lo debemos de tener mucho más entrenado que lo que acabamos de realizar. Entonces vamos a comenzar con la primera multiplicación. 2 por 2, 4. Y 4 por 4 son 16 para el primer término en la parte del numerador. Ahora tenemos un signo negativo y ahora tenemos 1 multiplicado por 3 sigue siendo 3 y 3 por 4 es 12. Ahí lo tenemos. Ahora en el último término tenemos un signo positivo y ¿qué tenemos? Tenemos 3 por 3 que es igual a 9 y 9 por 2 que es igual a 18. Por lo tanto, colocamos ese 18 en la parte del numerador. Y en la parte del denominador, bueno, pues tenemos algo que va a ser mucho más sencillo. Entonces tenemos 3 por 2 que es igual a 6 y 6 por 4 que es igual a 24. Eso es lo que tenemos en la parte del denominador. Ahora, a continuación, vamos a sumar, restar de acuerdo a lo que tengamos en la parte del numerador. Primero, vamos a sumar los términos positivos. 16 más 18. En este caso, 16 más 18 nos da un valor que es, no es otra cosa, más que 34, si no me equivoco. 18, ok. No, aquí 3, 4. Sí, 34 es lo que tenemos en la parte del numerador. Positivo, mientras le restamos los otros 12. Eso es lo que tenemos en la parte del numerador. Y eso dividido entre 24. Bien, entonces, vamos a realizar la operación en la parte del numerador. Y en la parte del numerador tenemos 34 menos 12 que al restarlo nos va a dar más o menos 22. ¿Sale? No más o menos, exactamente 22. Es lo que nos va a dar como resultado. Ahora bien, eso dividido entre 24. Y pues bueno, este es el resultado correspondiente a la operación de suma y resta o suma o resta de fracciones con diferente denominador donde en este caso tenemos 3 fracciones. Este es el resultado, o bien podemos aplicar una pequeña simplificación dado que en la parte del numerador y en el denominador podemos dividir entre dos los números. ¿Por qué? Porque los dos números que se encuentran al final de cada cifra son números pares. Al dividir arriba y abajo obtenemos números más pequeños pero que representan exactamente lo mismo. ¿Sale? Es una fracción que va a ser totalmente equivalente. De tal forma que si dividimos 22 entre 2, 22 entre 2 es igual a 11 por lo tanto ese 11 se encuentra en la parte del numerador mientras que en la parte del denominador también tenemos que dividir entre 2 si ya lo hicimos en la parte de arriba. De tal forma que 24 entre 2 es igual a 12. Y esta es la simplificación máxima que podemos realizar para esta fracción de tal forma que esto corresponde al resultado de la suma y resta de tres fracciones con denominador diferente. Entonces si tienes alguna duda por favor comenta dale like suscríbete y te invito a que veas la lista de reproducción en este canal de El Salvador FI donde puedes ver más videos de fracciones algebraicas. La lista de reproducción se llama fracciones algebraicas. Bien, entonces nos vemos en el siguiente video y gracias.